Y esta serie, bueno, ya vimos, ¿verdad?, que se llama Una Comunidad que Ama. Y yo quisiera comenzar nada más viendo un pequeño video en el cual les voy a ir relatando sobre estas hormigas. Resulta que en este lugar, ¿verdad?, hubo una inundación y se veían esos pequeños montículos ahí extraños flotando. Y resulta que son colonias de hormigas que están tratando de sobrevivir. Es una comunidad de hormigas que se une para un objetivo en común que es sobrevivir, ¿verdad?, irse de ahí, todas juntas, flotando, unidas para no morir. Ustedes saben que las hormigas fácilmente se ahogan, ¿verdad? Pues estas hormigas juntas logran el objetivo poniéndose unas abajo, haciendo como una cama, donde ellas se ponen en posición para arriba para no ahogarse. Van demasiado juntas para que no les entre agua a las que están más arriba y se van juntas protegiéndose unas a otras. Es una comunidad que se preocupa. Es una comunidad de hormigas que está pensando en todas las demás, que está pensando en sobrevivir, que está pensando en que su especie vaya más allá, que no mueran todas juntas. Están trabajando juntas, están sacrificando las de abajo, se están sacrificando por todas. Y todas juntas van más allá. Una comunidad que ama se preocupa. Claro que sí, se preocupa. Hoy vamos a hablar sobre esto. Y antes de empezar, yo quería contarles que hace un tiempo, hace unos años, leí un libro sobre una mujer, una mujer cristiana, que no les voy a decir el nombre del libro ni el nombre de la mujer, pero resulta que era un libro sobre la buena esposa cristiana, ¿verdad? Más o menos ese era el título. La buena esposa cristiana. Entonces, uno ahí casado y yo quiero ser buena esposa y todo, me leo el librito. Y resulta que el libro en determinado momento, y aquí por favor las esposas no se enojen conmigo, no soy yo la que lo está diciendo. La esposa, la autora del libro empieza a decir que los hombres necesitan al menos tres veces por semana sexo para estar bien, para estar satisfechos. Y exactamente, aquí puede haber muchos hombres que dicen, ¡bien! ¡Yujú! Bueno, les voy a leer un par de frases de las que dice esta autora en el libro. Dice, Una mujer sabia satisface las necesidades de su esposo. Ella busca satisfacer los deseos de su esposo incluso antes de que él los pida. Ella nunca lo deja fantasear fuera de casa. Ella le suple todos sus deseos. Después dice, Dios diseñó al esposo para tener acceso al cuerpo de su esposa para la gratificación sexual. Y recuerden, la indiferencia es pecado. Y sí, puede ser que muchos hombres digan, ¡amén! A eso, ¿verdad? Pero ya, les voy a decir algo. Esta más o menos fue mi expresión cuando yo leí eso. ¿Qué, qué? ¿Qué está diciendo esta señora? Y es que vean, esta autora habla de que las esposas debemos satisfacer a nuestros esposos. Ella habla de que la esposa debe satisfacer a su hombre por lo menos tres veces por semana. Y eso, sin importar si está bien la relación, sin importar si estamos bien de salud, sin importar si el esposo ha sido infiel, sin importar si hay algún tipo de adicción, si hay agresión de por medio. No, ella tiene que, es su deber, ir y satisfacer a su esposo. Y es que, yo no sé, si es solo mi reacción, pero a mí me enoja leer esto. Me enoja que se enseñe este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está hablando de una deuda que no es justa. De una deuda que no está justificada bíblicamente. Y aquí entonces viene una pregunta. ¿Cuántas deudas tenemos con otros que no son justas? ¿Cuánto le debemos nosotros a nuestros hijos? ¿Cuánto le debemos nosotros a nuestros esposos? ¿A nuestros jefes? ¿Cuánto le debemos al colegio? ¿A la universidad? ¿A cada cosa que nosotros hacemos? Y algunas parejas sienten incluso que le deben a sus hijos el no divorciarse. Aunque haya agresión de por medio. Aunque incluso esté atentando su vida. No me divorcio porque yo se lo debo a mis hijos. Es más, he escuchado parejas que dicen, cuando sean grandes, entonces pensamos en eso. ¿Y cuál es nuestra verdadera deuda? Dicen Romanos 13.8 No tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Habla de una deuda de amor. Y continúa. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos con estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. El texto inicia diciéndonos que no nos endeudemos con nada, con nada, excepto la gran, la deuda de amor que tenemos unos con otros. ¿Y cómo nos endeudamos nosotros? Y aquí yo creo que hay dos formas en las que nosotros nos endeudamos. La forma más común que vemos nosotros es cuando, por ejemplo, yo voy y le pido a uno de ustedes 100 dólares prestados. Y entonces yo me endeudo con usted por 100 dólares. Yo le debo esos 100 dólares. O cuando voy al banco y pido un préstamo y entonces ya le estoy debiendo al banco la cantidad que yo pedí. Muchos están endeudados de esta forma o estuvieron o van a estar endeudados. Es más, creo que la mayoría de nosotros tenemos una deuda de este tipo. Ya sea una deuda en el banco porque compramos casa, porque compramos carro o porque tenemos una tarjeta de crédito, que es este tipo de endeudamiento. Sin embargo, hay otro tipo de endeudarnos que es cuando nosotros le pedimos a un tercero que nos haga el favor de darle el dinero a otra persona. O sea que, por ejemplo, Claudio va para una fiesta donde va a ver a una persona a la que yo le debo 20 mil colones. Entonces yo le digo, Claudio, llévele esto a fulanita y se lo da, por favor, por mí. Yo ya se lo entregué a Claudio, yo ya me limpio las manos. Ahora Claudio es el que le debe los 20 mil colones a la persona que se los tiene que entregar. Entonces ahí Claudio se endeudó. Ese es el segundo tipo de endeudarnos. Y Pablo en Romanos nos dice que estamos endeudados con la gente con una deuda de amor. No en el primer sentido de deuda del que hablamos, en el que nosotros pedimos algo y entonces ahora debemos. O porque hayamos dado demasiado amor y entonces ahora me deben amor. No se trata de eso. No es, por ejemplo, que en un momento de la vida en el que yo estaba muy triste o que me sentía muy sola, llega alguien, me consuela, me abraza, incluso me da de comer y entonces yo ya estoy endeuda con esa persona y me tengo que estar fijando cuando esa persona esté triste porque yo le debo. No está hablando de ese tipo de deuda. Si no, que lo que está diciendo nos habla del segundo, de la segunda forma de endeudarnos. Que es que una tercera persona llamada Dios nos ha dado amor y no es amor solo para nuestro propio beneficio. Es un amor para ir a dar a los demás. Es un encargo que Dios nos hace y Él quiere que nosotros llevemos ese encargo a los demás. Y es que es tanto, tanto, tanto amor el que Dios nos ha dado. Que vean que incluso en la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo, ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Dio tanto, tanto, tanto amor que nos dio a su Hijo. Es un amor inexplicable. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero yo no podría, no podría dar a mis hijos por amor a una tercera persona. Y Él no es solo que nos dio amor, sino que nos sigue dando amor. Y nos da, y nos da, y nos da, y nos da, y es demasiado el amor que Él nos da. Y Él cumplió su parte y nos entregó ese amor y nos dijo, ahora sí, les toca a ustedes, vayan, entreguen. Y ahí nosotros estamos endeudados, estamos con una deuda de amor. Ya no está solo en sus manos, ya no está solo en las manos de Dios, sino que nos fue entregado a nosotros. Y Él va y nos dice, ok, ¿ahora qué van a hacer? Vayan, entreguen. Es así como debemos entenderlo. En primera de Juan 4, 19, 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo que Juan nos dice, es que el origen y la fuente de ese amor es Dios. Y que Dios nos dio este amor y nos dijo que teníamos que ir a dar amor. Que teníamos que ir a dar amor a otros. Y no nos está diciendo, a esto sí, a esto no. Nos está diciendo a otros, a todos, a toda persona. Ahora, ¿cuánto es ese amor? ¿De qué tamaño es la deuda de amor de la que estamos hablando? Y dice en primera de Juan 3, 1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos ama a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes son papás? ¿Verdad que cuando uno tiene hijos, uno no se explica cómo uno puede amar tanto? Yo me acuerdo cuando, cuando nació Santi, que es el primero, y yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde salió todo este amor? O sea, yo no sabía que yo era capaz de amar tanto. Y vean, yo no me explico cómo yo soy capaz de amar tanto a mis hijos. Y tengo tanto amor por ellos. Y tanto amor por la humanidad, pero no podría entregar a mis hijos por la humanidad. Y Dios es tanto, tanto, tanto el amor por nosotros. Es tanto el amor por mí. Que Él mandó a Jesús aquí a morir por mí. Eso es como inexplicable. Es tanto amor. Cuando nosotros llamamos hijo a alguien, es porque es un amor inexplicable. Y Dios nos está llamando sus hijos. Con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y me gusta una versión en inglés porque usa la palabra lavish. Que es una palabra que traduce mejor del griego, que tiene que ver más con desbordar, con derramar, con abundancia. Con desbordar. Es como cuando uno está llenando un vaso de agua y llega hasta arriba, hasta arriba y se empieza a desbordar y desbordar. Y sigue, y sigue, y sigue cayendo el agua. Ese es el amor de Dios. Vean esto. Yo sé que se ve delicioso. Vean, yo quiero que ustedes se imaginen que el amor de Dios es ese queso que está ahí. Y nosotros somos esas papas. Y el queso está cayendo sobre las papas. Y se desborda el queso por todo lado. Y es delicioso. Y se desborda, y se desborda, y se desborda. Y así es el amor de Dios por nosotros. Se desborda. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando algo se desborda? Sacar y dar. Y así es el amor. El amor se trata de dar y recibir. Cuando José Pablo y yo nos casamos, cuando hicimos el pacto de amor y nos casamos, nosotros estuvimos dispuestos y dijimos sí a dar amor cada día. Y dar amor significa dar y recibir. Para no vaciarme, yo recibo. Pero para no desbordarme, yo doy. Dar y recibir. Dar y recibir. Y Dios todos los días nos da. Todos los días derrama ese queso, ese amor sobre nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para dar? ¿Qué estamos haciendo para que no se desperdicie ese montón de amor derramado? Recordemos el texto anterior de Romanos, que nos dice que no nos endeudemos con nada, excepto con la deuda de amor unos por otros. En realidad, nos dice que esa deuda de amor es una obligación. Es una obligación a las personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, a las personas con las que nos cruzamos y ni siquiera conocemos. Es una deuda de amor porque todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Entonces, ¿estamos endeudados con quiénes? Con todos. Con todos. Y esta deuda, esta obligación de amor con la gente, es una obligación que no se acaba. No llega un momento de la vida donde yo puedo decir, es que ya, ya me he demasiado. Hasta aquí voy a amar hoy. No funciona así. No se acaba. Es para siempre. Yo no puedo llegar y decirle a Santi y a Pau cuando estén grandes, bueno, suficiente. Ya los amé demasiado. Hasta aquí llegó el amor. Ahora me toca a mí seguir mi camino. No. Es para siempre. No se acaba. Esa deuda es para siempre. Y Pablo no nos habla solo de la deuda de amor, sino la prioridad del amor. Nosotros quizá no podemos entender la revolución que Jesús causó hace dos mil años con esto. Él hablaba del amor por todo lado. Y es que vean, no solo Jesús hizo una revolución con esto, sino que los discípulos, sus primeros discípulos aprendieron esto de las bases del amor. Y lo llevaron a cabo. Y yo me imagino que todo el mundo se extrañaba porque los griegos hablaban de sabiduría, no de amor. Y los romanos hablaban de coraje, pero no de amor. Y Jesús viene y se centra en el amor. Incluso llega y nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Esto era una revolución. No es algo normal. Yo tengo que amar a mis enemigos. Y él pone al amor como lo más importante, como lo más sublime, como lo más valiente. Richard Stimms, el presidente de Visión Mundial, que es una organización que ayuda a muchísimas personas, sobre todo niños en riesgo social. Él escribió lo siguiente en su libro, The Hole in Our Gospel. Dice, Love God, love your neighbor, that's it. That's the Bible for dummies. Que simple y que difícil. Vaya, ame a Dios. Ame a su vecino. Y eso es todo. Eso es todo. El amor no solo está en primer lugar para Jesús y para Pablo, sino que el amor también está en primer lugar en el dolor. El amor está en primer lugar cuando alguien está muriendo. Cuando uno ve personas que están enfermas ya en su fase terminal, uno no escucha que estén hablando de carros o de política, o que estén hablando de cosas del día a día. No, están hablando de lo más supremo de la vida, que es el amor. Están hablando de las cosas importantes del amor. El amor está en primer lugar cuando alguien tiene una tragedia, un accidente, cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien pierde a un ser querido. Pero el amor no solo está en primer lugar en la mente de Jesús y del dolor, sino que el amor está en primer lugar para el cambio. Y es que nosotros no podemos hacer que una persona cambie si no mostramos amor. Generalmente, el amor es lo que va haciendo que una persona capacite, reflexione y entonces haya un cambio. El amor es la fuerza más poderosa para cambiar las cosas. Y es que todos los humanos queremos ser felices. Y todos queremos satisfacer nuestros deseos y cumplir nuestras metas. Pero, ¿cómo somos felices realmente los seres humanos? ¿De qué forma somos felices? ¿Cómo es que podemos saborear un pequeño trozo del cielo aquí? El dinero no lo hace. Comprar por internet no lo hace. Cuando gana nuestro equipo, tampoco. Solo hay una fuerza en el universo que nos puede hacer felices. Y ese es el poder del amor de Jesús. Y una comunidad que ama, se preocupa. Se preocupa por los demás. Se preocupa por todos los seres humanos. Porque Dios nos encargó que nos amáramos unos a otros. A todos. Se preocupa por todos los seres humanos. Se preocupa por cada cosa creada por Dios. Una persona que ama da amor. Da amor en pequeños detalles. Y da amor no solo a los que conoce. Da amor a los desconocidos. Preocupémonos. Sí, preocupémonos por cada ser humano. Preocupémonos por los que sufren. Por los que necesitan. Por los que están solos. Hay personas que lo único que necesitan es que uno esté ahí a la par. Preocupémonos por los que están sufriendo en este momento. Preocupémonos por nuestros hermanos nicaragüenses. Que en este momento la están pasando mal. Preocupémonos. Preocupémonos por ser mejores. Por observar más. Por tener los ojos bien abiertos para entender las necesidades de las personas que tenemos a la par. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Paid Forward? O Cadena de Favores. Creo que se llama en español. Es una película preciosa. Y voy a poner aquí como el trailer de la película. Y vamos a ir hablando un poquito de lo que se trata esta película. Y de las cosas que va diciendo este niño. Vean. Ay, no me salió la película. Bueno. Resulta que esta... Así, ahí está. Ok. Esta película trata sobre un profesor que llega a la clase y le pregunta a sus alumnos que qué significa el mundo para ellos. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar el mundo? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar el mundo? ¿Qué espera el mundo de cada uno de nosotros? Y resulta que este chiquito, en el momento en que el profesor da la tarea y le dice, ok, van a pensar en una idea para cambiar nuestro mundo y la van a poner en acción. Y este niño empieza a pensar y a soñar en cómo hacer, cómo puede hacer él siendo un niño pequeño para cambiar el mundo. Y se va y se va y escribe su proyecto. Y esta es la idea de Trevor, que es el protagonista. Dice, ok, yo tengo que ayudar a tres personas. Ese soy yo y tengo que ayudar a tres personas. Y esas tres personas tienen que ayudar cada uno a tres personas. Pero vean qué interesante lo que va diciendo Trevor. Él dice, pero esto es difícil porque no es cualquier ayuda, no es cualquier favor el que usted le va a hacer a esas tres personas. Tiene que ser algo, él pone reglas, tiene que ser algo que la persona no pueda hacer por sí mismo. Tiene que ser una ayuda que yo le dé, pero que yo esté segura que esta persona no lo puede hacer. ¿Y por qué es difícil? Porque en ese momento yo tengo que estar observando a las personas que tengo a la par. Tengo que estar con los ojos bien abiertos para darme cuenta qué es lo que necesitan las personas. Y dice Trevor, es que lo difícil, es que muchas veces esas mismas personas no saben realmente qué es lo que necesitan. Y dice, esta es como la, ¿cuál es la palabra que usa él? Como el gran momento que usted tiene en su vida para poder hacer algo, para poder arreglar algo. Y dice, usted puede arreglar a una persona con solo hacerle un favor que él no pueda hacer por sí mismo. Usted puede arreglar a una persona, pero hay que estar bien atentos. Es una oportunidad de arreglar algo. Y entonces al final del proyecto, él le pregunta a sus compañeros, ¿qué has hecho para cambiar el mundo? Yo quisiera que, que hoy nosotros tomáramos el reto de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar el mundo? Estoy haciendo algo, estoy ayudando realmente. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Se imaginan el impacto que tendría en la vida, en el mundo, el impacto que tendría en el mundo, si cada uno de nosotros de verdad estuviera atento a las necesidades de las personas que nos cruzamos, de las personas que se cruzan en nuestro camino, estar con los ojos bien abiertos para ver en qué puedo ayudar yo. Y es una forma de demostrar amor. A veces no se necesita mucho. A veces la persona que vimos en la calle, lo único que necesita es que le demos un banano. Lo que necesitaba era comer. Y es que una de las cosas grandiosas de esta idea de Trevor es que cuando uno recibe un favor, un regalo, una ayuda que uno no se esperaba y que no se la tienen que pagar, no es nada. Uno se sorprende, ¿sí o no? Uno dice, ¿pero por qué? A mí. Y entonces uno queda con eso en la cabeza. Y lo más probable es que uno vaya y repita eso. Como meta pone él a tres, a tres personas. Y que lo único, cuando esa persona pregunte, ¿pero por qué? Que lo único que yo le diga es, por nada. Ahora lo que usted tiene que hacer es ir y ayudar a tres personas más. Y él dice, ¿se imaginan cuántos serían? Se va multiplicando. Sí, el amor se va multiplicando. Cuando yo doy amor a los demás, cuando yo voy y le doy amor a una persona, esa persona va y repite y le da amor a una tercera persona. Y esa persona va y repite y le da amor a otra persona. ¿Qué impacto tendríamos nosotros? Yo quisiera que en Interludio realmente tomáramos este reto de amar, de ser una comunidad que sí se preocupa. Y es que muchas veces ustedes han oído esa frase que dice, no se preocupe, ocúpese. Y sí, pero no. Sí hay que preocuparse. Y después nos ocupamos, por supuesto. Después vamos y tomamos acción. Pero sí nos tenemos que preocupar. Y sí nos tenemos que poner a pensar. Y sí tenemos que abrir los ojos y observar qué es lo que necesitan los demás. ¿Cómo puedo yo amar a la persona que tengo a la par? ¿De qué forma puedo hacer algo? ¿Puedo ayudar a alguien? ¿Puedo mostrar amor? Si de verdad fuéramos una comunidad que se preocupa, nos preocuparíamos por la vida de cada persona, como dice Jesús, aunque sea nuestro enemigo. Si cada vez que viéramos un acto de violencia, hiciéramos algo. Vean, les voy a contar algo. Cuando yo conocí a José Pablo, estábamos empezando a salir y me acuerdo que una vez íbamos en el carro y él vio como que le estaban pegando, como que unos hombres le estaban pegando a otro hombre. Y paró el carro y voy a ir a ayudar. Y yo, está loco. Y vamos a terminar golpeados nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo se le ocurre? Con el tiempo yo fui entendiendo y fui aprendiendo del corazón que tiene mi esposo, del corazón de justicia, del corazón de amor. Ojalá todos tuviéramos esa conciencia, todos dejáramos de pensar un poquito en, cuidado, me golpean a mí, y diéramos un poquito más de amor. Y estuviéramos más atentos a las necesidades de los demás. Yo sí quiero una comunidad que se preocupa. Yo sí me quiero preocupar. Y yo quisiera que hoy saliéramos de aquí pensando en ver más las necesidades que tienen los demás. Pensando en ir más allá. ¿Ustedes quisieran tomar ese reto? ¿Quisieran ir conmigo y decir yo sí me preocupo? Una forma de preocuparse es lo que acaban de exponer los de humanos. Yo sí me preocupo por los que van caminando la romería. Yo sí me preocupo por el medio ambiente y voy a recoger basura. Son pequeños actos de amor. Y ese es el reto que yo les dejo hoy. ¿Quiere usted ser una persona que se preocupa? ¿Quiere estar en una comunidad que sí se preocupa? ¿Qué podemos hacer hoy? Ya terminé. Muchas gracias. Gracias. Gracias.